Bueno, ahora sí, lo tengo a Gustavo Córdoba en línea para hablar justamente de todos estos temas. Buen día Gustavo, Hugo Grimaldi en Ecomedios en Buenos Aires y gracias por atendernos. Hugo, buen día, un gusto. ¿Cómo va? Bueno, bien, bien, tratando de mirar un poco cómo está el panorama, pero buscando en todo caso la ayuda de alguien que nos ayude a todos a pensar un poquito. Bueno, faltan todavía, no digo dos meses, un poco menos. Ya los relanzamientos parece que están hechos. ¿Y la gente qué? ¿Qué están pulsando ustedes? No, básicamente que se mantienen las condiciones y los contextos de cuando fuimos a votar el paso. No veo un cambio significativo en el humor social ni en la percepción de la sociedad respecto de la política y de las candidaturas. Hay un dicho económico que manteniéndose igual las condiciones no tenemos que esperar grandes cambios. Y creo que hay una parte del voto castigo que se aplicó en las PASO que uno puede llegar a pensar que se va a replicar. No sé si con la misma intensidad, pero básicamente el mismo espíritu que inspiró el voto a Milley, creo que se va a mantener en esta elección de octubre. A ver, hay una configuración a la cual debemos prestarle atención. Dos baluartes, uno de Juntos por el Cambio y otro de Unión por la Patria o del Peronismo, territoriales, hoy son baluartes de Milley. Por ejemplo, si uno analiza los resultados PASO, Milley ha tenido mejores desempeños donde otrora el peronismo tenía los mejores desempeños, en las provincias del interior de la Argentina profunda. Milley también ha tenido un muy buen desempeño en la región centro, digamos, bastión del antiperonismo, bastión del voto de Cambiemos desde el 2015, esta parte, y allí también Milley ha tenido un tremendo desempeño, ¿no? De Mendoza a Entre Ríos, pasando por Coro y Santa Fe, digamos, Milley ha configurado un piso electoral realmente impresionante. Entonces, si a eso le agregásemos que hoy, cuando uno mira el perfil, por edades, ¿no?, del votante, y incluye que en el voto, o en el votante más dinámico y que más concurre a votar, que es el menor de 35 años, Milley allí tiene perfiles de voto que superan el 50%. Entonces, uno tiene que empezar a tomar mucho más en serio el perfil, digamos, de una posible victoria en primera vuelta de Milley, porque evidentemente los datos hablan, la evidencia habla, y más allá de que la campaña de Bullrich y la campaña de Massa están trabajando en términos estratégicos, están recalculando, como quien dice, La verdad es que hasta el día de hoy no han producido ningún tipo de cambio que uno pueda darle algún tipo de significado, como que estén acortando la distancia que posiblemente es que Milley no obtura. Bueno, vos decías recién que sería al revés, en todo caso se estaría expandiendo Milley para llegar a 40 puntos. Ahora, si Milley llega a 40, necesita 10 de diferencia, ¿pensás que los otros dos candidatos pueden llegar a naturalizarse de tal manera que van a quedar los dos por debajo de los 30? Mirá, es una hipótesis. Para mí, la hipótesis principal es que Massa puede llegar a subir, puede crecer y puede evitar perder en primera vuelta. E ir a un ballotage donde, bueno, ahí, si uno aplica la lógica del hoy, el votante de Bullrich, vamos a suponer que queda fuera del ballotage, tiene mucha más identidad cercana con Milley que con Massa. Ahora hay que ver ese momento, ¿no? Porque también pueden ir a votar en blanco. La verdad es que yo lo veo a Massa como el dirigente más cercano a evitar que Milley gane en primera vuelta, ¿no? Pero, bueno, está esto que vos decías al principio, son los días que faltan, son los días que tienen que empezar y desarrollar. Evidentemente hay que ir a buscar desde los campamentos, de las campañas de Bullrich y de Massa, tienen que ir a buscar primero al votante que nos va a votar, que es un numerito. ¿Qué propuestas le pueden dar a cada uno de ustedes? Gustavo, mirá, se me está cortando, yo no sé si por ahí caminás y... No, no, estoy quietito. ¿Estás quietito? Bueno, no, la línea viene como medio complicada, pero igualmente se han tenido todos hasta acá. Milley ha hecho una serie de promesas, él se instala muy fuerte con la casta, con la dolarización. Bueno, parece que el tema de la dolarización se le ha pinchado. Esto a la gente del común no le asemella, supongo. Puede, podría, potencialmente. Hay que ver cómo lo aprovechan las otras campañas. Lo claro es que Milley, para mí, ¿no? Es más visto como una herramienta de castigo que como una herramienta de construcción. Esto es algo interesante. Mario Riorda escribió un artículo en Clarín hace unos días atrás, donde él decía, palabra más, palabra menos, que el votante de Milley estaba dispuesto a romper el presente. Y construir algo que no se sabe bien qué es, ¿no? Pero, evidentemente, que algo que Milley diga, yo creo que a esta altura del partido, o que digan de él las otras campañas, no le va a hacer impacto. Salvo que Milley cometa el error de hablarse encima, como ha hecho en el pasado, ¿no? Creo que esa es la única hipótesis en la cual podemos ver a un Milley retrocediendo electoralmente. Pero, así como están planteadas las cosas hoy, no lo veo como algo probable. Y, evidentemente, cualquiera le aconsejaría a Milley que no entre, por ejemplo, en una discusión con Melconian. Creo que él se quiere quedar afuera del ring. ¿Te parece que eso le va a dar rédito? No. Pero, a ver, yo creo que el ingreso de Melconian tiene dos características. Primero, que favorece mucho más a Melconian que a Bullrich. Suponiendo que Melconian tenga aspiraciones presidenciales en el 2027, ¿no? Y, en segundo lugar, la perjudica, de alguna manera, a Bullrich. Porque al momento de los debates electorales, la que va a estar poniendo la cara, la que va a tener que abrir la narrativa, digamos, en materia económica, es Patricia Bullrich, no Melconian. Y ya está demostrado que Patricia Bullrich, cada vez que anda de economía, entra en un terreno medio escabroso, ¿no? Entonces, yo diría, lo de Melconian y la apuesta a debatir con Milley y todo lo demás, es la misma argumentación que desde muchos medios, sobre todo el federal, quisieron instalar que Milley se desmoronaba. ¿Te acordás, Hugo, que se utilizó esa palabra, ¿no? Se desmoronaba Milley. Me parece que es puro marketing, puro intento, digamos, de tratar de aprovechar una coyuntura, una circunstancia. Melconian es un economista que tiene, por ahí, una narrativa bien popular, ¿no? Pero creo que, en definitiva, se beneficia mucho más Melconian que Bullrich. Y creo que va a ser un problema, porque cuando tengas que hablar de economía, la que va a estar es Bullrich y no va a ser Melconian. Seguro. Bueno, hay otro hecho objetivo que ahí sí se la puede ver mal Milley para adelante, es que la composición de las cámaras no le van a dar probablemente mayoría, y esto le imponga seguramente acercamientos o acuerdos, fundamentalmente conjuntos por el cambio. Lo ves por ese lado, ¿no? Mirá, yo, juntos por el cambio, lo veo como un espacio político que ya no existe, ¿no? Me gustaría pensar que esa fuerza política llega a esta elección ya prácticamente rota o fragmentada. Vos decís, Milley va a llegar con una representación mínima. Yo al que veo gustoso de prestarle la bancada que va a tener seguramente en el Senado y en diputados, es a Mauricio Macri y al PRO. Ahora, no creo que el radicalismo o la coalición cívica tengan la misma actitud que tenga el PRO. Entonces, habrá que ver, ¿no? En política, viste que uno más uno a veces no da dos, pero no me cabe la menor duda de que si a Milley le toca ser presidente, el primer dirigente político que va a salir en auxilio de él va a ser Mauricio Macri. Sí, no, sí, seguramente. Y ya que hablás de Macri, vamos a hablar de Cristina Kirchner. ¿Qué va a pasar con ella? Indudablemente que es un factor que genera todavía mucho contenido, mucha narrativa y mucho significado. Su presencia o su ausencia, fíjate vos qué interesante, ¿no? Creo que va a aparecer, creo que va a dar efectos histriónicos, pero más adelante, cuando la campaña esté en los momentos más definitorios, me refiero a los últimos 20 días quizás, ¿no? Hasta allí va a tratar, o el esquema de Massa va a tratar de que Massa, por las propias, trate de mejorar la relación con los gobernadores. Porque fíjate este dato, Hugo. Si vos comparás lo que sacaron los gobernadores en sus elecciones provinciales para gobernadores con lo que sacó Massa para presidente en sus respectivas provincias, uno debería concluir diciendo, che, ¿qué pasó acá? ¿No? Porque hay lugares donde faltaron 30 puntos. Es mucho, es una diferencia muy grande. Es decir, Massa sufrió, te diría, una suerte de desprecio o falta de acompañamiento en el interior profundo de la Argentina. El dilema que tienen los gobernadores hoy es que ahora ya no es una elección simbólica como las PASO, sino que es una elección por los puntos. Acá se eligen diputados y sobre todo senadores nacionales. Un gobernador, cuando viene a discutir cosas a la capital federal, no puede venir sin un senador nacional o sin diputados nacionales. Entonces, hoy son los gobernadores que tienen la necesidad de militarlo a Massa, de levantarlo a los niveles que les permita tener una victoria en su distrito. Entonces, yo creo que ese factor en particular va a ser el que va a producir un cambio si miramos la elección hacia octubre. Y creo que cuando esto se produzca, cuando estén todos los gobernadores adentro, Cristina ahí va a tratar de plantar el diferencial que les permita arrimar con algún tipo de chance. Bueno, este fin de semana en Tucumán creo que va a haber un acto donde Massa me parece que va por eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lógico y es coherente y además te diría, no tiene demasiadas opciones que hacer eso, porque si ves el perfil económico de lo que viene, no creo que eso sea algo muy halagüeño para Massa o para Unión por la Patria, ¿no? Toda vez que se perfila una elección superior al 10%. Seguro. Por último, te pregunto algo sobre Córdoba, que es una provincia tan particular. Ayer Bullrich de algún modo sugirió que Giaretti se baje. Bueno, no sé si eso está bien o está mal éticamente hablando, pero contame un poquito sobre Córdoba. ¿Cómo te parece que va a reaccionar en esta? Que son, como decías vos, las elecciones por los puntos. A ver, a veces hemos verificado, ¿no? Que la mayoría de las veces la política habla sin saber de lo que habla. O habla por hablar, o habla con elementos que no tienen demasiado asidero con la realidad. Yo te voy a dar datos. A nivel nacional, si Schiaretti no fuese candidato, si se bajase, el principal beneficiado hoy sería Javier Milley. Entonces, fíjate el error conceptual de Patricia Bullrich de pedirle a Giaretti que baje su candidatura. No se beneficiaría a ella, sino su principal rival, el dirigente que le ha sacado prácticamente todos los votos también, ¿no? Este es un punto. Si lo vemos en clave cordobesa, y tampoco, porque Patricia Bullrich podría, a partir de esta mala actitud o esta mala salida, perder votos en Córdoba. También a manos de Milley. Entonces, es un dilema, ¿no? Porque Patricia Bullrich hoy tiene el tema de Melcoñán, que ya te dije lo que opinaba. Después tiene, si se recuesta mucho sobre la parte paloma de su espacio, pierde halcones. Y viceversa. Si se para mucho sobre la parte halcón, pierde palomas. Entonces, no la está pasando bien la campaña Patricia Bullrich. Yo te diría, ellos hicieron todo lo que tenían para derrotar a la reta y me parece que se han quedado sin respo, ¿no? Gustavo, gracias por esta charla. La vamos a repetir probablemente antes de las elecciones, mucho más cerca de octubre. Te mando un gran abrazo. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Hugo. Bueno, hablamos con Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba y Asociados, una empresa de opinión pública, también de la provincia de Córdoba. Y hablamos sobre Milley, las elecciones, Bullrich, puntualmente Melcoñán, y además sobre Cristina Kirchner. Y él le agregó sobre Macri. Es decir, el futuro de lo que viene de acá a octubre, donde todavía hay que recorrer 50 días. Pero las cosas se van delineando. Gracias.